Me llamo Sebastián Fernández Cortés y tengo, gracias a Dios, 84 años. Yo nací en Cartagena y ni la conozco. Mi padre en Paz de Cáncer era tratante. Nosotros éramos nómadas. Todos los gitanos que habíamos en ese tiempo, en los 39, 40 y mucho antes, cuando yo nací, íbamos de una feria a otra. Y entonces íbamos andando y nos vamos más para adelante, más para adelante y vemos otro cortijo. Y ese cortijo fue como de oro. Y total, mire, que venimos, estamos enmalladitos y el hombre vio la verdad, que ahí no había mentiras. Y nos da un pan así de grande, de 5 kilos, tío, de 5 kilos un pan. Y bueno, para comer, mire, coge ese cochino. Y nos da un cochino, pero ya por lo menos con 30 kilos el cochino. Hicieron la lumbre y cogen el cochino y lo echaron a la lumbre entero, vivo. Y salió corriendo el cochino. Te lo juro de verdad, de verdad. Así, tal como suena. Ahora está con el tío Bastián y con Teo, haciendo un video. Un video. Un video.